Prendí la radio y escuché una voz Parecida a la tuya Y me estremecí solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas Tu ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Venga A veces quiero buscarte otra vez Volver a enamorarte Y olvidar quién fue El culpable o no De nuestra despedida Desde aquel día Que te fuiste amor Me quedé solitario Esperándote aquí en mi soledad Soñando tu regreso Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas Tu ausencia dejó para mí Mucha nostalgia La ausencia dejó para mí mucha nostalgia.